Por más que te repita que no hay más Que cuando no me tengas llorarás Amigos, estamos en el Casino Cóndor y la verdad que nos llena de placer cuando llegan figuras internacionales y en este caso, bueno, Marcos Yunas, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí en Casino Cóndor Muy feliz, me encanta Mendoza, la verdad que lo había venido una vez y ya empiezo a agarrarle la onda Se te empieza a pegar el tonito Sí, me gusta, me gusta, me gusta como son Tranquilos, bueno, los paisajes, la ciudad Está interesante Sos productor, sos compositor Tenés 11 discos en tus espaldas Es una trayectoria muy importante la tuya Bueno, ahora estamos celebrando los 25 años desde el primer disco y que es lo que estamos cantando aquí en el Casino y bueno, la verdad que uno va haciendo y de repente dice ya llevo 25 años Pero feliz de poder haber hecho tantas cosas hemos ganado festivales, el otimismo, hemos estado en tantos lugares, hemos estado en Viña del Mar hemos hecho... bueno, no te voy a hacer todo un resumen porque es un poco largo Es bastante largo Lo más importante de todo, que es algo que uno mira para atrás y dice, bueno, no son pocas las cosas Lo importante es seguir estando acá, seguir teniendo la ilusión, seguir teniendo las ganas Y poquito a poquito en el caso de Argentina y de Mendoza también, ¿no? Es poder venir más a menudo cada vez Yo antes, Argentina lo pensaba poco Por cuestiones de... fuera de mí, ¿no? A veces las compañías de discos apoyan más un país que otro Y Argentina siempre me quedó un poquito al margen Desafortunadamente porque me encantan los argentinos, me encantan como son ustedes Al español, al músico español, siempre ve con buenos ojos Latinoamérica Por una cuestión básicamente también del idioma Porque ustedes están como rodeados de otros idiomas Y por ahí el español es más fácil penetrar en Latinoamérica, ¿no? Siempre venimos más para acá Yo hablo seis idiomas, hablo francés, hablo italiano, hablo inglés, hablo diferentes O sea, puedo irme a otros lugares Pero en la misma regla de tres, como tú dices, pues sí, casi como que En lugar de, por ejemplo, yo venir a Argentina Que, bueno, pues hay que trabajar, hay que trabajar Igual invertir ese tiempo en irme, no sé, a Dubái O a China, o algo así Igual sería como más diferente, ¿no? Es decir, igual encontrarían a un personaje que soy yo Que no lo ven cada día porque los latinos y los españoles Siempre nos damos la vuelta por los mismos lugares, ¿no? No es ninguna tontería lo que estás diciendo Pero bueno, al final acabamos aquí porque nos gusta más la cultura Y nos entendemos todos mejor Bueno, Django es tu padre Una familia musical Y tu hijo también salió con esa vena musical-artística, ¿no? Muy bien que mi papá Django, yo, Marcos Junas Y mi hijo ahora está haciendo el papel de Luis Miguel en la serie Luis Miguel, la serie de Netflix Él es el niño que empezaba a cantar las primeras canciones, los primeros éxitos Y se parece tanto, canta también Y de hecho me sorprende mucho porque ha actuado muy bien, está actuando muy bien De hecho ya está grabada la serie Estuvimos en México un mes y medio por un lado Luego grabando las canciones otros dos semanas en California Y bueno, no sé, un orgullo por un lado Él con 10 años me dijo, papá quiero ser cantante Y claro, como yo vengo de lo mismo No le podías decir que no Claro, ¿qué le iba a decir? No Mi papá me dijo, no, andate Y me costó mucho sudor y lágrimas Que también es bueno el esforzarse por lo que uno quiere Pero mi hijo me demuestra también que le gusta, que se esfuerza De hecho él con 10 años me dijo eso Que ya lo subí yo a un escenario Y dije, bueno, pues venga, acompaña a ver qué Y de ahí fue a la Vox Kids de España Que le fue muy bien Tenía 11 años, era chiquito Y de ahí enseguida yo estuve en un concierto en México Me preguntaron por si mi papá Que ya conocía cuando era niño a Luis Miguel Y a su papá Luis Torrey Como coincidían en el mismo manager argentino Tenían la misma compañía Habían coincidido mucho Y dice, tu papá saldrá en la serie Y digo, pues no sé, ¿no? Digo, puede ser Digo, pero mi hijo se parece mucho a Luis Miguel Pero lo dije así Por decir Por decir, porque siempre tanto de meter ahí una Claro De un centro ahí por... Pero... Y de ahí salió No hizo ni casting ni nada Ellos hacían miles de niños de casting Y yo desde Ibiza, donde vivo Desde España Pues me pedían Y yo le grababa así con el teléfono Así Mira, canta como Luis Miguel Bueno, puede hacerlo sin la Z, sin la C Bueno, ahí se envuelve a hacerse Y me está como cantando Un poco, el pelito, tal, tal, tal Oye, y al final quedó él Son cosas que uno busca un papel así toda una vida Y no lo consigue Y a la misma vez uno no lo busca Y te sale, ¿no? Entonces él ya ha empezado con una fuerza grande Ahora ya viene Va a venir cuando acabe la serie Con sus propias canciones Ya como Izan Y bueno, y sigue Seguimos ahí todos La dinastía La dinastía, ¿no? Y además es bonito Porque yo creo que se ha dado muchas pocas veces No recuerdo ninguna otra Que sea el abuelo del nivel, ¿no? El papá Y ahora el niño, ¿no? Que ya arranque con esa fuerza Exacto, sí A eso mismo me refería Bueno, y con toda la fuerza Presentando Latinísimo Y otros éxitos de tus otros discos también Claro Acá en Mendoza, ¿no? Claro ¿Cómo está la recepción de la gente? Maravillosa La verdad que cada vez mejor Como te decía El hecho es que Presento mis 25 años de carrera Con mis discos Mis canciones más famosas Y las que no las Hay alguna que les Ah, sí, la conozco Esta la conozco Hay otras que no Pero son muy buenas Entonces quiero también presentarlas Por supuesto Aprovecho De que Diango es tan amado y querido Que yo le hice un tributo Que fue el disco 10 Porque él amenazó Con que se dejaba los escenarios El disco anterior Claro Entonces dije Esperá Para ahora es el momento Para hacerle un tributo No solo como hijo Sino como artista Porque todos los artistas Hemos aprendido mucho de él ¿No? Más yo que ninguno Por supuesto ¿Y qué cosas vos ves Que tenés distinto a tu padre? Bueno, el otro día Estábamos en el programa este De Morphe Y ahí me dijo Un par de cosas Que dije Mira, mi papá Tira una buena Y me dijo una cosa Que es verdad Me dice Que si hubiera tenido La fuerza El tesón Y las ganas Y la inteligencia Por lo que acabamos ¿No? Como del impulso Que yo tengo Como profesional Dijo mi padre Yo habría llegado más lejos ¿No? Y luego también dice Que tengo una voz mejor No quiere decir interpretación No quiere decir nada Como voz De fuerte Y de agudo Y eso Eso sería un poco la diferencia Básicamente Luego pues nos hemos preparado Los dos Mucho Venimos de familia de músicos De hecho ya mi abuelo era músico O sea que ya viene Ya no son tres Son cuatro Que la tienen Todo el éxito Aquí en tu visita en Mendoza Y en la Argentina Por supuesto En Buenos Aires Sé que te va a ir muy bien El domingo Vas a estar en el Teatro de la Plaza ¿Es? Sí, sí, sí Y bueno Me sorprende Porque cada vez estamos Vamos agrandando los lugares Porque como te digo Yo vengo remándola De a poco a poco Y dándome a conocer Con humildad ¿No? Y con respeto Aquí en este caso A los argentinos En este caso a Mendoza Y poquito a poquito Va llegando más gente Va llegando más gente Y maravilloso ¿No? Me da impulso Para seguir trabajando Y para momentos difíciles Que también hay que trabajar Y hay que remar Pues se rema Porque el objetivo Lo tenemos claro Cuál es Que cada vez me conozcan Más acá Si hago giras En Chile En Perú En Paraguay Por supuesto En México Claro Pues en Argentina también ¿No? No quiero que me quede al margen Porque como te decía Me caen muy bien Ustedes los argentinos De hecho Mis mejores amigos En otros países No acá Son argentinos Así somos nosotros Así son ustedes Bueno Muchísimas gracias Un abrazo grande Y hasta prontito Mendoza Y a Chile también Que sé que nos están viendo Por más que te lo pida tanto Y con el corazón Por más que te haga pensar que sí Sabes que nunca podré Vivir sin ti